Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. En estos momentos tenemos un contacto en vivo, nos están comunicando que comienza la audiencia inicial del asesinato de Arnold Peralta. Nuestro compañero Jason Maldonado nos detalla qué es lo que está pasando. Buenos días, Jason. Muy buenos días, Harding, televidente de Acción BTV, nuestra gente. Nos hemos trasladado hasta la UMEB número 2, aquí en San Pedro Sula, donde las autoridades de la ceiba, las autoridades policiales, han trasladado a dos supuestos integrantes de la banda, los Rafa, en la ceiba, quienes estarían implicados en más de ocho asesinatos. Entre ellos podría estar la muerte del exfutbolista Arnold Peralta, pero que sea su inspector Cruz, que nos pueda brindar más detalles acerca de estos traslados de esta persona. Muy buenos días. Así es, buenos días. Pues como bien lo dijo, en estos momentos pues hemos trasladado dos detenidos, los cuales responden al nombre de Edwin Ernesto David Guití y José Lino Colón. Pues esta persona, según la inteligencia, pues pertenecen a la banda Los Rafa, y como dice usted, pues está siendo vinculado con varios delitos de asesinato. En estos momentos vienen a celebrarse lo que es la audiencia inicial a lo que es los juzgados de aquí, de lo penal, con la jurisdicción nacional. ¿Andarían cuántos delitos andarían de estas personas? Son como de cinco a seis homicidios los que él está vinculando. Desconozco lo que es el requerimiento que presentará la fiscalía ante el Ministerio Público. Quizás ahí pues se obtenga mayor información específica de quiénes, a qué personas pues estas personas supuestamente han asesinado. ¿Los traían bien recuartados por ser elementos de alta peligrosidad? Así es, teníamos pues tres unidades donde veníamos custodiando a estas personas, ya que como bien lo dijo, son, se consideran pues miembros de una banda peligrosa, entonces hay que guardar la respectiva seguridad para pues evitar lo que puede hacer la fuga de estos individuos. ¿De qué estructura criminal salían ellos? Así es, ellos pertenecían a la banda de Los Rafa. ¿Son peligrosos en la ceiba? Así es, son peligrosos, ellos operan pues en el municipio de lo que es Jutiapa, Atlántida, donde ellos pues fueron capturados, se les decomisaron varias armas de fuego y un vehículo donde ellos se transportaban. ¿Hace cuánto fueron capturados ellos? Ellos fueron capturados hace una semana. Bueno, a ustedes se ve que desde muy temprano tuvieron que haber salido y de aquí los van a recuartar a ellos a la audiencia y después se los vuelven a llevar a la ceiba. Así es, vamos a esperar lo que, el dictamen que se dé en lo que es la audiencia inicial, pues dependiendo lo que decida el respectivo juez, pues se trasladarán a donde el juez lo estipule. ¿Estarían relacionados con la muerte del ex futbolista Arnold Peralta? No le digo, desconozco si están relacionados, eso lo estipula lo que es la fiscalía en el requerimiento que presentará ante el Ministerio Público, pues es donde ahí se conocerá mayor detalle sobre a qué personas pues estas personas se están siendo vinculadas de que han asesinado. ¿No repite el nombre de los dos detenidos? Edwin Ernesto David Guity y José Lino Colón. Ok, muchas gracias al subinspector Cruz que nos ha brindado la información acerca de estas dos personas que han sido trasladadas del departamento de Atlántida, exactamente en el municipio de la ceiba, quienes van a la audiencia inicial vinculados en más de ocho asesinatos donde podría estar la muerte del ex futbolista Arnold Peralta, futbolista que era de la Selección Nacional y del Club Deportivo Olimpia. Con este informe y con las imágenes de Marco Villeda, más conocido como Mi Papa, el rejuvenecido, nosotros volvemos a los estudios principales de Acción BTV, nuestra gente. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV. Gracias, Jason, por este informe.